Hola amigos de Youtube. Bienvenidos a mi segundo tutorial, soy TutorialesFX, y hoy les enseñaré a crear una portada como la de mi canal. Bien sin más rodeos comencemos. Bueno primero les mostraré mi portada, y prosigamos con el siguiente paso. Descargaremos esta plantilla para hacer el banner, solo le dan a Douloar aquí. Y ya se descargará automáticamente. Luego se van a la página para editar la plantilla. Que se las dejaré en la descripción del vídeo también yo la volveré a cargar porque, iba a ser otra portada. Dan clic aquí, y buscan su plantilla descargada, en mi caso yo la coloque en el escritorio. Jejejejeje, aquí esta la abrimos y ya la tendremos para editar. Bien ahora, se van a Google, y buscan imágenes con fondos blancos, por ejemplo yo buscaré, imágenes de Luffy, con fondo blanco, jejejeje. Pero ustedes busquen, un anime, o algo que les guste pero que tenga fondo blanco, o algo que sea de su agrado. Jejejeje, parecía un tonto. Diciendo fondo blanco, fondo blanco XD. Bien cuando busquen la imagen que quieren poner en su banner, asegúrense de que tenga cuadraditos blancos, y grises así como la imagen que voy a mostrar yo. Bien las imágenes tienen que tener, estos cuadraditos, si no nos sirve. Porque hay otras imágenes que solo tienen fondo blanco, y no tienen los cuadraditos, y esas imágenes no servirán para nuestra portada, de Youtube. Bien. Le daremos clic aquí. Luego agregaremos una imagen con fondo blanco, dando clic aquí. Por ejemplo yo escogeré esta de Luffy que ya la tenía, etc. La mueven hacia el lugar que quieran, yo la moveré hacia aquí. Luego le agregamos un texto. Y veremos varias fuentes para agregar yo por ejemplo escoger esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y escriben algo aquí, por ejemplo, yo pondré el nombre de mi canal. Tutoriales FX XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, si que soy lento. Bueno ahora lo mueven, y lo ajustan, de esta manera. Así y si quieren le ponen más imágenes, lo mejoran etc. Bien yo lo guardaré, porque si no el video se hace largo. Le dan en Save. Y le ponen un nombre a su visualización. Yo le pondré cualquier cosa gggxt. Jejeje bueno ya lo guardé. Ahora les mostraré como ha quedado. Y bien tanto trabajo jejej. De toda manera no hice mucho y así quedó nuestro trabajo amigos míos. Bien si les funcionó suscribanse, comenten, y denle like. Gracias a Dios.